Me vas a ganar, pero bueno. Qué pesado, tío. Me meto toda la presión a mí, ¿vale? Para que cuando pierda me pueda vacilar. Y si gano, bueno, es que es lo que iba a pasar. Y si pierdo, soy un paquete, ¿no? Me vas a ganar, pero bueno. O sea, no puedes perder. No sales perdiendo nunca, ¿no? Me vas a ganar, pero bueno. Hostia, espera, espera, espera. Que le he cagado. Ya está. Que tengo la cámara mal puesta. Coño, se me ha cagado. Porque estaba jugando de portero. Estaba jugando de portero, ¿eh? ¿Por qué se me cambian los jugadores de posición? No lo entiendo, tío. Estoy flipando. O sea, se me ha cambiado todo el once, ¿vale? Se me pone Asensio delantero-centro. Enzema, ¿pero esto qué es? No entiendo nada, la verdad. Estoy flipando. Menos mal que le ha dado la pausa. Si no, se me descoloca todo el equipo sin enterarme. Ya me pasa eso en el modo carrera. Y aquí también pasa, ¿o qué es esto? Es que ajo de cifra del muro. Este bug lleva 500.000 años y no la arreglan. Ahí va. Hostia, espérate, tío. He puesto mal la cámara. He puesto la cámara de televisión, ¿vale? Se ve fatal. ¡Ujo! Voy a intentar que salga rápido. Esta cámara es una mierda. Se ve como de televisión, tú. Me he liado. Te voy a poner la clásica, ¿eh? Mira, yo me va a mal caguar. ¡Oh, que pita! ¡Qué falso! Si no era. ¡Qué falso, Ale! Él lo define cuando pita. Yo no lo sé, la verdad. Porque como la cámara estaba mal puesta. ¡Qué falso, te lo juro! ¡Qué falso, ¿no? Por defecto. Por defecto, ya está. No le he tocado más nada. Un gol seguro que me han anulado, ¿vale? No era fuera de juego para nada, pero bueno. Yo no lo he visto, porque con la televisión se veía así como muy raro. Estoy flipando, ¿eh? Bueno, también hay que decir que en el Ultimate Team la jugabilidad como que es distinta, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh, Jesús! ¡Penati! ¡No, pita! ¡Qué suerte tiene el pavo, Ale! Me acaban de joder. Dos goles como si nada, ¿eh? Como que no quiere la cosa. Estoy flipando. Estoy flipando. Me iba. ¡Joder, tío! ¡Venga ya, hombre! Te llevo todo, chaval. ¡Oh, no he llegado! Ha llegado hasta una vez y gol. Ya me imagino. Me voy a la película esta. Sí, hombre, ojalá. Si tengo que tirar 20 veces me voy a meter gol en el puto futbol. Eso yo. ¿No lo estás viendo? ¿Qué haces? Eso lo he hecho yo. Eso no lo he hecho yo, tío. ¿Has visto lo que hace el juego para que tú ganes? ¿Te das cuenta, no? No me lo he dado nada, es joder, ¿eh? Salgo ahí rebotadísimo. ¡Qué boquete, ¿eh? ¿Qué boquete, no? ¡Qué boquete! ¡Joder! ¡Vaya pase! ¡Está del medio, árbitro! ¡Qué delicia! ¡Tengo el logren este, tío! ¡Está solo! ¡Mira qué malo el logren! ¡Hostia, cajo de centros, ¿eh? ¡Pasad al medio! ¡Joder, macho! ¡Sal de mi camino! ¡Fuera juego! ¡Bum! ¿Qué haces jugando con Asensio, tío? ¿No te da vergüenza? Ha salido ya automático y mira, lo he dejado. ¡Es basura, chaval! ¡Quítalo! Yo es que he pasado de jugar con el Madrid. ¡Me tiene asqueado, tío! ¡Joder! ¡La que ha cortado, colega! ¿Cómo se ha elevado el pecho de tal manera, tío? ¡Qué farzo, vale! ¡Buf! Vale, ha tirado las nubes, ¿eh? Hasta el infinito y más allá. ¡Malísimo el Firmino, tío! ¡Mira! ¡Va, tío! ¡No ha ganado una! ¡Esto es mierda! ¡Qué control! Si quieres, echame unas cooperativas luego, ¿no? No. Que nunca hemos jugado juntos. ¿No? Porque ya tengo que crear aquí con el Germán una. Y no me quiero liar. ¿Y qué quieres? ¡Vaya mierda de excusa que acabo de poner! O sea, va, que ya tengo mi pareja oficial. ¿Entiendes o no? Pero que se puede hacer muchas. Que no le pongo los cuernos a mi pareja. Que chaval, te lo juro, tío. ¿Entiendes? Bueno, entonces me tiraré toda la tarde metido de palizas, tío. Y ya está. No sé que vamos a jugar este y nada más. ¿Y luego qué? Luego me saldré, seguramente. O sea, te has metido para echar este... Bueno, no sé ni para qué te has metido. Y ya que te he hecho este partido y te vas, ¿no? Exactamente. Hago mi trabajo, ¿eh? Que es ganarte y se acabó. Ya le he cagado, ¿eh? Por hablar. No me vas a ganar ni de... No me vas a ganar ni de coña, tú. Bueno. Hostia, pensaba que lo había anticipado, ¿vale? Qué suerte tienes, tío. Yo te lo juro. ¿Qué pita ahora? ¿Qué has hecho, hijo de puta? Fuera de juego, ha pitao. ¿Cómo me corta la contra, vale? Qué hijo de puta, ¿eh? Ha pitao fuera de juego, ¿eh? Qué ramposo, ¿eh? Me jode toda la contra. Encima lo he pitao yo con la voz, ¿sabes? Que tengo aquí los comandos activados. Qué asco, tío. Joder, colega. Está el defensa en medio, tío. No lo puede parar, ¿vale? Se ha metido ahí entre los dos. Vamos a meterle otro. Venga, coge el balón que hay que meterle a otro. Este hay que trece. Se ha metido entre los dos centrales. Pago tira una vez y gol. Ya sabía yo. Sí, una vez. Vaya golazo. ¿Qué mérito has hecho tú? ¿Me lo puedes decir? Pues he hecho más ocasiones que tú, chaval. Sí, qué mérito. Pero ocasiones de mierda. ¡Dame el balón, anda! ¡Que me dé el balón, nene! Ni me he estremecido con tus ocasiones, te lo juro. Ni me he movido, ni he pestañeado. Haciéndome penaltis ahí sin que los pite y anulándome goles, ¿eh? Tú dirás. Penaltis, dices. Mira, mira qué pasa, ¿eh? ¡Dale balón, tío! Pago solo juega a contra, ¿eh? Mira cómo se encierra atrás y se le va a correr como una rata. Hombre, si te pones a tocar, ¿qué quieres que haga? Que te entre como un loco. Claro, la excusa. Hay que ser inteligente, chaval. El fútbol de la inteligencia. La excusa. Te pones a tocar pases horizontales como el Barça de Guardiola, que no va a ningún lado. Con pases horizontales asegurando el pase, ¿por qué quieres que haga? No tienes ningún tipo de fútbol inteligente, la verdad. Tiene ahí... Muy sencillo, con esos tiros me quieres hacerle daño. Hombre, si tienes 500, hijo de puta, ¿cómo quieres que atraviese eso? ¿Me lo puedes decir tú? A la contra es muy fácil jugar, la verdad. Con todos los espacios ahí, a correr como una rata. Es muy fácil. ¡Qué pita! ¡Qué pita! Lo difícil lo hago yo, chaval. Pero si nos tiras ahora, si vos tiras las mismas ocasiones. Anda, papá, papá. ¡Quita del medio, anda, Capper! ¡Quita del medio, Capper! La misma, dices. Una contrazcón. Chaval, súbelo, yo lo veo la audiencia. Me obligarás a hacerlo de mí. ¿Súbelo tú? Bueno, pues lo subiré yo. Bueno, si gano, si pierdo, ¿no? ¡Ah, qué rata eres! Es bueno, pues como tú. Tú no has subido... No has subido una victoria a mí en tu vida. Porque no me ganas nunca, chaval, eso. ¡Qué fantasma! ¿Dónde vas, chaval? Que te equivocas de camino. ¡Mira, mira la falta! ¡No pita nada en él! ¡Roma! ¡Hostia! Va a pasar el barrio con el anteanarices y no la ha cogido. Me ha atravesado. ¡Qué farzo! ¡Qué farzo era, nana! Todo el boquetazo ahí a las contras, tío. El puto Liverpool de mierda. ¡Uf! Te llega a hacer eso, tú. Quita de medio, tío. Va. Va, dámela. ¡Dámela! ¡Ah, hijo de puta! ¡Corre, maricón! Venga, cómeme la polla, mariquita. Ahora sí que te lo has chupado entera. ¡Perro de mierda! ¡A la contra, eh! ¡A la contra, eh! ¡Perro! ¡Para que no lo hable, guarro! ¡Qué golazo! Esto sí que es un gol. Mira, click. ¡Cling! Pensaba que le iba a sacar bajo palos el perro de mierda. Come los huevos, hombre. Mira, está medio cayéndose el pavo La coge Va Sal de aquí, me quetrecen, ¿eh? Te vas a enterar ahora ¡Papapam! ¡Paparam! ¡Paparam! ¡Lalalalalalalala! ¡Mira, mira! ¡Para ser que eres más lento! ¡Uf! ¿A dónde ibas? ¿Qué te crees? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Uf! ¡Paparam! 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 ¡Uf! El bailete que es malísimo en la vida real, tío Aquí, madre mía, no me marques que haces Ojalá tiraras un marcaje así en la vida real Va No me deja pasar, qué rata Me está agarrando, ¿vale? No me deja pasar Qué falso, ¿eh? Hijo de puta Ya me ha pillado con todo el boquetazo ¡Uf! ¡O me iba! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Lo que te he hecho! ¡Caiga la cornea! ¡Qué susto! Ahora recupero que gano ¡Mira, míralo! ¡Ahí lo tienes! ¡Papaparam! ¡Paparam! ¡Paparam! ¡No! ¡No! ¡Uf! Le sale todo, te lo juro Sale todo, dice La primera vez que falla una canción el pavo Que no sabe ni cómo la ha metido ahí ¡Mira que pase de mierda! ¡Papá! ¡Anticípate, rata! ¡Joder! Le vi en todos los rebotes al pavo ¡Míralo! ¡Todos! ¡Qué asco! Se vuelve loco el puto juego ¡Mírale! ¡Me pasa por la nariz y si no coge un balón! ¡Cógela! No la quiere coger No la quiere coger, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué injusto, te lo juro! ¡Vamos! ¡Había sido un golazo, tú! ¡Que te estoy viendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como zumba! ¡Quita! ¿Qué dices? ¡Saque de puerta! ¡Qué falso! ¡Saque de puerta! ¡Qué falso! ¡Saque de puerta, dice! ¡Me ha robado otro cornel! ¡Mierda, eh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué boquete, eh! ¡Vamos a la! ¡Me pillan a la contra sin hacer nada, vale! ¡Qué hace flipao! ¡Mira, se la va a llevar y todo! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Joder! ¡No ganan ni una! ¡Mira, se ha desmayado el jugador mío! ¡Se aprovecha de ahí, vale! ¡Qué asco de cerdo! ¡Ay, no tiene Benzema! ¿Dónde vas con el ancla? ¡Qué falso! ¿Dónde vas? ¿Cómo has tirado así la pierna? ¡Qué falso, nen! ¿Cómo has tirado la pierna así de esa manera? ¡Me quedo de piedra, vale! ¡Corre! ¡Venga, a ver! ¡Mirate a tu puta casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Tío, que busca la ropa! ¡Qué busca, nen! ¡Qué busca, tío! ¡Qué suerte! ¡Todo peido, boca, niño! ¡Todo peido, boca! ¿Cómo buscas eso? ¡Qué guarro eres, te lo juro! ¡Buscando las más marranadas de todas! ¡Corre! ¡Joder, asco! ¡Qué injusto, te lo juro, tío! ¡Qué injusto! Voy a hacer cambios, tío Voy a hacer cambios porque... ¡Madre mía! Voy a hacer una cosa... Está prendiendo nerviosísimo el perro este, nana Voy a hacer así... Así... El Lovren ese no sé ni por qué está jugándose por empezar Tendría que haber hecho cambios Que estoy jugando con una alineación de mierda, eh Y aún así... Te estoy dando un baño Un baño, dice ¡No, qué... ¡Qué guarro eres! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! 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 ¡Eres un fardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol al lado! ¡Es por justicia! ¡Es por justicia! ¡Viva el portero lo que hace! ¡Viva el portero lo que hace! ¡Benzema! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bien, Benzema! Ahí te quiero Rompiéndole la mano al portero Sí, señor ¡Qué asco de pase! Shakur, Shakur ¡Cuánto! ¡Le regalo una falta ahí imbécil, tío! Ahora me empata el perro este de mierda Puto sanoso ¡Qué vuelo sin motor! ¡Qué vuelo, chaval! ¡Mirad qué pasete mierda! ¡Me estoy quedando de piedra, tío! ¡Una apertura súper fácil a la banda! Es que es increíble ¡Va! Estoy flipando, ¿no? ¡Sala de ahí! ¡Bah! ¡Te lo lleva encima, tío! ¡Ojo, hombre, tío! ¡Vinicio! ¡Al viní oficial! ¡Me está agarrando, nen! ¡Deja de agarrarme ya, perro! ¡Qué asco, tío! ¡Bah! ¡Cómo la coge el pavo en el aire! ¡Bah! ¡Qué suerte, tío! ¡Se lo queda todo! ¡Vamos! ¡Pelea, Ibel! ¡Sí, me gusta! ¡Este es el bail que yo quiero! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué fútbol! ¡Sensacional! ¡Qué suerte sin hacer nada, tío! ¡Absolutely amazing! ¡Amazing! ¡Qué golazo, Dios! ¡El portero para empezar sale cuando yo no lo he sacado! ¡Qué detalle! ¡Qué maravilla! ¡Sensacional! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Me he quedado más a gusto que un arbusto, de verdad! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte tiene este alfuro, tío! ¡Miricio Junior! ¡Uf! 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 ¡No sabes ni cómo lo he hecho! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué palavrón! ¡Qué palavrón! ¡No sabes ni cómo lo he hecho, vale! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué potra! ¡Qué paladón! ¡Oh, Galimén, qué maravilla! ¡El centro! ¡La arrematada y el corner! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Qué fútbol, Dios! ¡Bum! ¡Oh, iba a chutar ahí un golazo por la cuadra, ¿no? ¡Qué maravilla, señores! ¡El segundo gol que te voy a meter a Sonny como tal, librao, ¿vale? ¡Quina maravilla! ¡Espantacular! ¡Sansacional! ¡Fútbol! ¡Cómo he disfrutado, Dios mío! Me he quedado más arbusto que un arbusto. ¿Te lo has pasado bien? Dale a no, chaval, que quiero ver las estadísticas, ¿eh? Dominio claro, más posesión, más goles. ¡Dominio!